¡Suscríbete al canal! 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 a cabo en el marco de la Semana Cultural. Este es un ejercicio de transmitir conocimientos, de trasladar y de intercambiar experiencias sobre temas fundamentales para la entidad, pero además sobre temas que tocan a todos los profesionales y todos los funcionarios. Desde el pasado jueves y hasta hace unos días se celebró en el Centro Nacional del Ahorro este evento, que contó con la participación de varios conferencistas en temas pedagógicos, organizacionales y de estrategias de mejoramiento en la calidad de vida. Tomemos la decisión, pero que esas decisiones sean decisiones que tengamos la capacidad de perseverar en ellas. Es muy importante compartir esas experiencias que hemos tenido las unidades de formación de diferentes dependencias estatales para que debido a eso se puedan tomar las mejores experiencias y así incorporarlos en lo que es la vida de esta unidad de capacitación, en donde prioritariamente atenderán a los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro y a los usuarios, que es toda la población de Colombia. Gracias a esta estrategia de la entidad, sus empleados pudieron aprender y disfrutar al máximo de sus labores. Rocío es un ejemplo de ahorro, quien gracias a su disciplina por esta cultura, hoy ya cuenta con su financiación para vivienda. Yo me llamo Olga Rocío Vargas, Bertrán y soy estilista. Kilian Ferney Osorio Ramos, trabajo independiente. Yo lo conocí por medio de un taxista, íbamos hablando con el taxista y él nos comentó que había salido favorecido con el préstamo, el crédito. Entonces, por eso ahí nos entusiasmamos y hicimos el ahorro. Por ahorrar primero, pues lo del arriendo, tener algo propio para los hijos. Yo les recomendaría a los colombianos también que ahorren y que ahorren en el fondo, que es muy bueno. Yo digo que es la herramienta fundamental para poder lograr lo que uno quiere, en todo, en todo lo que uno quiera, tiene que ahorrar. Y así yo enseño a mis hijos y su monedita y ahora ellos saben que lo más importante es ahorrar. Me dijo, amor, mira que me mandaron del fondo un papel y que aprobaron el crédito y feliz y bailando. Y yo, y qué bueno, ¿no? Qué chévere, feliz también, igualmente. Yo digo que plantearse lo que quieren, una meta, fijarse una meta y sea mediano o largo plazo, siempre empezar por eso, qué quiero y cómo lo voy a conseguir. Los invito a que vayan al Fondo Nacional de Labor, cada caso es individual, pero sí, la invitación es que se fijen primero qué quieren, cómo lo van a conseguir y plantearlo bien. Qué buena historia FNA, lo invitamos a que nos siga en Flickr, nos puede encontrar como Fondo Nacional del Ahorro o FNA Ahorro. En esta red social usted puede encontrar una amplia galería fotográfica de los eventos que realiza la entidad. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos. ¿Sabe usted que por medio del ahorro voluntario contractual ABC se puede vincular al FNA? ¿Sabe usted que por medio del ahorro voluntario contractual ABC se puede vincular al FNA? Solo debe acercarse a uno de los puntos de atención de la entidad y llevar los siguientes documentos. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y formulario diligenciado para la respectiva afiliación. No lo dude más, víncúlese al FNA y disfrute de todos los beneficios de acoger el hábito del ahorro. Abrimos este bloque de información con temas relacionados con educación superior. Durante tres días consecutivos se llevó a cabo la Feria del Ahorro y la Educación en el municipio de Soacha, en donde diferentes universidades hicieron presencia llevando a sus afiliados excelentes beneficios. El pasado miércoles dio inicio a la Feria del Ahorro y la Educación que durante tres días consecutivos se llevó a cabo en el punto FNA del municipio de Soacha, exactamente en el Centro Comercial Mercurio, en los locales 309-314. Manejamos diferentes programas, tenemos invitados a la CUN, tenemos invitados a una praxis, que son escuelas con las cuales manejamos diferentes tipos de convenios, en donde hay descuentos desde el 5% hasta el 80%. Diferentes universidades hicieron presencia hasta el viernes 29, llevando diferentes beneficios a los habitantes de este municipio que se encuentran afiliados al FNA y que quieren realizar sus estudios por medio de la financiación que ofrece la entidad. Los beneficios van adicional al 5% si la persona llega a cancelar con el Fondo Nacional, aparte tiene hasta el 20% de descuento con nosotros. Tenemos un convenio con el Fondo Nacional del Ahorro, en donde los funcionarios y los afiliados que estén vinculados con el Fondo Nacional del Ahorro tienen un 15% en cada uno de los programas que ofrece la universidad, ya sean programas de pregrado o de posgrado. Me ha parecido muy bueno porque nos da la oportunidad a nosotros los jóvenes de estudiar en cualquier universidad. Recuerde ahorrar tanto como pueda en la entidad más próspera del Estado colombiano y súmese a las miles de familias que han sido beneficiadas por el FNA. El Fondo Virtual le ofrece varias alternativas a los colombianos para que por medio del portal web de la entidad estén informados sobre todo el portafolio que ofrece el FNA. Cada mes el FNA realiza una videoconferencia denominada Pregúntela al Experto. En esta los seguidores de las redes sociales pueden realizar sus preguntas en temas de ahorro, vivienda, educación y cesantías. Es el quinto evento o quinta charla que estamos realizando, las estamos llevando a cabo desde el mes de julio y vendrá para el próximo mes de diciembre manejo de sus finanzas para Navidad. Es un tema muy apropiado por la época navideña. Estas videoconferencias se realizan para brindar a los consumidores financieros toda la información del portafolio de la entidad y la realización de algunos trámites. Para acceder a la plataforma nosotros publicamos en nuestro portal institucional un banner donde les invitamos o les damos el día y la hora en la cual ellos se pueden loguear. Es tan sencillo como entrar, dar un clic y ya están dentro de la plataforma y pueden participar con nosotros. Recuerde ingresando a www.fna.gov.co de clic en consulte al experto. De manera inmediata le aparecerá toda la información sobre este servicio que la entidad ofrece a todos los colombianos. Las cesantías son una prestación social de los trabajadores que le permiten atender sus necesidades primarias en caso de quedar sin empleo. En Colombia existen varias entidades que administran este ahorro. Veamos cuáles son las ventajas de trasladarlas al FNA. El Fondo Nacional del Ahorro cuenta con más de 44 años de experiencia en la administración de cesantías de los colombianos. El FNA ha sido el número uno en recaudo de cesantías por tres años consecutivos, 2010, 2011, 2012, acorde con la Superintendencia Financiera de Colombia. Es por ello que la entidad les abre sus puertas a todos los colombianos invitándolos a trasladar sus cesantías a la entidad. Es muy sencillo, el primer paso para trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro es verificar que la empresa con la cual se encuentra vinculada se encuentra registrada al Fondo Nacional del Ahorro. De no encontrarse esta empresa registrada es muy sencillo, con un formulario que la persona representante de la empresa podrá hacer ante la entidad. Es muy fácil, solamente usted le informa a su empresa que necesita trasladar sus cesantías al FNA porque quiere acceder a su crédito para vivienda y para educación. La empresa se registra con la entidad de la siguiente manera, copia del RUT, copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la compañía, copia de la Cámara de Comercio de la empresa, y así queda automáticamente registrado en cualquier punto de atención. Ya trasladadas y depositadas las cesantías en el FNA, los afiliados pueden acceder a grandes beneficios. Bueno, las ventajas de tener las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro son varias. Una de ellas es que no cobramos cuotas de administración. La segunda ventaja es que el dinero que ustedes tienen con nosotros no pierde valor adquisitivo. Recuerde que usted puede tener dos ayudas financieras para educación, ya sea para usted, para algún familiar, y una ayuda financiera para tener su vivienda, la vivienda propia. El Fondo Nacional del Ahorro les brinda grandes alternativas y garantías en la administración de sus cesantías, por ser una entidad con cuatro décadas de experiencia en el manejo de las mismas en Colombia. Hoy, en nuestro asesor FNA, conozca los trámites que debe realizar para iniciar su ahorro voluntario contractual, ABC. Todos los interesados en afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro cuentan con varias opciones para vincularse a la entidad. Una de las opciones es realizar ahorro voluntario contractual, ABC. Los requisitos que pide el fondo es que debe consignar mínimo el 10% del ingreso mensual que se posee y consignaciones mensuales durante un año, muy puntualmente. Al finalizar esas consignaciones, se puede obtener un puntaje de 400, con ese puntaje se puede postular para el crédito de vivienda. Para ingresar a la familia del ahorro con esta opción, usted solo debe acercarse a un punto de atención FNA y llevar los siguientes documentos. Los trámites son muy sencillos, lo único que deben hacer es diligenciar el formulario, anexar la fotocopia a la cédula. El formulario nos debe llevar tachón en enmendaduras y nos piden los datos básicos como ingresos mensuales. Recuerde que el FNA trae muchos beneficios a sus afiliados para mejorar su calidad de vida. Recuerde, con el Fondo Nacional del Ahorro usted puede obtener una vivienda propia en cualquier ciudad de Colombia. Nelly realizó su ahorro voluntario contractual y después de un año de ahorro, hoy ya tiene su vivienda en Florida Blanca, Santander. Yo le agradezco al Fondo Nacional del Ahorro que pudo cumplir el sueño mío, el de mi mamá, por tener esta casa tan maravillosa. Yo me dedico a las ventas, soy vendedora independiente, distribuyo agua, alental y también por mayor. Pues el Fondo del Ahorro tiene gran publicidad tanto en radio, televisión, internet. Yo me enteré por medio de la radio, escuchando que muchas veces hacen entrevistas, por medio de también, ah, escuché al señor Ricardo, comentarios también de personas que habían estado ahorrando en el Fondo del Ahorro. Tenía la inquietud de asesorarme bien, fui al Fondo del Ahorro, me dieron asesoría, y aparte de eso, pues, mi hija también quería hacer su sueño realidad, tener un hogar, una casa, un techito. Con mucho esfuerzo, con mucho ahorro, cumpliendo, ser muy puntual en los pagos. Por medio de este medio del Fondo del Ahorro, ya hay una gran ventaja, ¿sí?, acceder a un crédito de vivienda. Gracias al Fondo, pude cumplir los sueños de mi hija, el mío, ya tengo un hogar para ella, donde llevarla, donde tenerla. Les recomiendo a todos los colombianos, y a todas las personas, que no pierdan la ilusión de tener un hogar, que se puede hacer realidad, que uno puede lograr todas las cosas, gracias al Fondo, pues, yo cumplí mi sueño, me cumplió, ¿verdad? Mire, yo ya tengo, es una muestra de que sí se puede, que sí, por medio de ellos, estamos ya cumpliendo, nos cumplieron. Bueno, adiós primero que todo, y que Dios creó personas para que hicieran este sueño realidad, como es el Fondo Nacional del Ahorro. Se acerca el día D, fecha límite para el traslado de las cesantías. Si quiere conocer más sobre esta prestación social, visite nuestro portal web, www.fna.gov.co, y conozca todos los beneficios de elegir al FNA como administrador de las mismas. Hacemos una pausa, en segundo regresamos. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, esté muy atento a las ciudades donde se llevan a cabo los dominicales del ahorro, hoy, primero de diciembre. Los dominicales del ahorro son un espacio que el FNA le brinda a todos los afiliados y no afiliados de la entidad. Consiste en que las puertas de los puntos de atención en varias ciudades del país se abren al público, para que los interesados visiten los stands de varias constructoras que ofrecen proyectos de vivienda en los diferentes departamentos del país. Manizales, Valledupar, Arauca, Ibagué y Bogotá cuentan hoy, domingo, primero de diciembre, con los dominicales del ahorro. Están acá las constructoras con el fin de ofrecer a nosotros las posibilidades que tenemos para adquirir la vivienda el día de hoy. Este esfuerzo de los dominicales del ahorro, finalmente lo que permite es que todos esos colombianos que están buscando casa, por fin puedan tener toda la oferta que hay de vivienda en su ciudad, mucho más cerca y concentrada en un solo sitio. Así como ellos, usted puede gozar de esta jornada que la entidad ha preparado para todos los colombianos interesados en obtener una vivienda propia. Las fotos de la semana, usted también puede verlas en nuestra cuenta de Flickr. Estamos como Fondo Nacional del Ahorro o FNA Ahorro. Estas son las imágenes más destacadas de la semana. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora, estuvo en el Foro de Lima-Perú, UNIAPRAVI, la Unión Interamericana para la Vivienda, es un organismo de derecho privado sin fines de lucro. Allí se reunió con las instituciones del ahorro y miembros para estimular el intercambio de experiencias entre los sistemas financieros de vivienda de los distintos países, promoviendo el diálogo y la interacción con las autoridades gubernamentales encargadas de definir las políticas y los marcos legales e institucionales para el desarrollo del sector. Otra de nuestras imágenes fue en el Centro Nacional del Ahorro, donde se llevó a cabo la Feria del Ahorro y la Educación. La entidad sigue promoviendo los programas del Gobierno Nacional en esta materia y así procurando vivienda digna y educación de calidad. Recuerde que puede ingresar a la página del Fondo, darle clic a Prensa, clic en Fotografías y estará en el Flickr del Fondo Nacional del Ahorro para poder ver las imágenes de las cartas de aprobación y diferentes eventos que se lleva a cabo con el presidente del FNA. Porque el ahorro vive en Colombia y es un modelo que reclama la sociedad. Veamos cuáles fueron los tuits más destacados esta semana en arroba FNA ahorro. Los trinos más destacados en arroba FNA ahorro. Créditos de vivienda fueron de 2.2 billones de pesos este trimestre. Medios destacan, créditos de vivienda crecieron un 19.5%. El pasado miércoles se llevó a cabo la Feria del Ahorro y la Educación en el municipio de Soacha. Gracias a los TAX, los colombianos tendrán vivienda nueva 100% terminada y sin cuota inicial. Presidente Arias, entrevista a Diario La República. Vamos a diseñar vehículos financieros parados en el ahorro, no en el crédito Dr. Ricardo Arias Mora. Gracias por acompañarnos estos 30 minutos de información. Recuerden habitantes de Manizales, Valledupar, Arauca, Ibagué y Bogotá, que pueden asistir hoy domingo a los puntos de atención y beneficiarse de los dominicales del ahorro. Les habló Claudia Mendoza Lemus. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!